de la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes, bienvenidos sean todas y todos ustedes, híjole, estoy honesto, estoy enlojado, estoy archirre contra el trabajo humano, una de las virtudes de cada persona, de cada ser humano, debe de ser siempre en todo tiempo, la puntualidad, son exactamente las 8 de la noche con 32 minutos, 32 minutos de retraso, que si estos dos muchachos trabajaran y yo trabajáramos en Televisa, la reina de las televisoras, ya nos hubieran puesto de patitas en la cara, Chino llegó bien, nos pagó mal, bien, porque tiene la subcondición de mujer, hasta que no se empenjore, hasta que bla, 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 no es correcto, no es correcto, no es correcto, pero Televisa nos están pidiendo favores a nosotros, pues si les mandamos el materialito, y de agraparos, y no les colocó el derecho, pero no subamos sus chingales, los cológenos, quieren tomar las páginas, si, este, más, más puntualidad, madre, pero hoy va a estar bien, bueno, por la madre, ahorita que checábamos los temas, hoy, 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 siempre, aquí siempre, aquí siempre hay, lo que usted espera, amiga, amigo, pero, de todo, de todo, de todo, de todo, mucho, cuando lo desea, pues, comenzamos, y arráncate compadre, o si, confiere este, hermano, como ven, lo de, lo de algo más que dice que puede ser presidente del partido, si sea, pudiera ser, pudiera ser, eh, mira, Raúl, yo siento que aquí, se deben de, primeramente, conjugar los distintos casi cascos que existen al interior de Acción Nacional, no nada más a nivel Estado, sino a nivel Federal también, la verdad de las cosas, Acción Nacional, en sus tres niveles, está prácticamente secuestrado por grupos de poder, y esos secuestros son los que a cualquier partido, eh, a cualquiera, lo llevan a atrás, ¿por qué?, porque esos grupos de poder, no logran una unidad de criterios, no logran una unidad de acciones, contrarios de eso que ocurre por evento, eh, con el, de partido, con Morena, apoyados, apoyados en la figura presidencial, que era un grupo de autoridad, pero de verdad, ahí tenemos los reciclados, aquí para empezar, el que ya debe ser mucho, ya saben dónde, es el nivel nacional, Marco García, pero a la voz de ella, pero hace lo a mí, para poderse seguir manteniendo en la cúpula, a pesar de que, porque tiene secuestrado a su partido, así de sencillo, Ya se pidieron disculpas Ya se pidieron disculpas, tomaron la pipa de la paz Como si nada hubiese pasado A mi lo curioso de este caso es que Marco Cortés le reclamó a Xochitl El haber felicitado a la actual presidente electa Pero Fíjense nada más, donde cae la hipocresía Y lo bruto de este personaje En que él hizo un montón de afimañas Para mantener Acción Nacional Para arrancar O sea, ¿cuánto no se perdió con Marco Cortés? Muchísimo Muchísimo Entonces, ¿cómo le reclamo una simple felicitación a Xochitl Cuando realmente el que vino a darle En la madre Acción Nacional concur ¿Cómo dices tú? Será que el ver Con las secciones Con el de las secciones Con el de las secciones Se me pega la Que no puedo pronunciarlo De la En el rey con Xochitl Él fue quien le dio la madre a Acción Nacional ¿Cómo creerlo? Entonces, ¿qué? Con el de las secciones Acción Nacional Jamás ha necesitado De lejillas Para nadar Y desde el momento En que se tragó Esa alianza Pan PMD Hombre, el agua con el aceite Chihuahua Acción Nacional Siempre ha sido un partido Que se ha caracterizado Por la fuerza Por el dinamismo Pero sobre todo Por la unidad La unidad De sus militantes Pero Les sucedió Lo que les ha sucedido A muchos Los grupos de poder Son los que han venido Acabando Al blanque azul Y lo mismo sucede Aquí en el estado De Guanajuato Exactamente lo mismo Vemos a un partido Acción Nacional Que prácticamente Pues ahora sí Nomás porque Gracias Los guanajuatenses Somos de pura selva Y somos gente Que no sabemos correr Ganado Pero Pues ahí viene ya La próxima elección Presidencial De aquí a seis años Y quizá De conmigo Y nos va allá Y nos sigan Con esa situación Y aquí en Péjaro Se replicó La misma situación Yo lo dije En el programa antepasado Lo vuelvo a reiterar Morena No le ganó A Acción Nacional Le ganó El mismo Pan Pero hay que decirlo De todos modos Andan bien mamones Que ganaron Sean congruentes No es que Se les reconoce Que aportaron Pero realmente Quien ganó Fue la marca Que ha hecho A lo mejor Un buen trabajo Percibido por la ciudadanía Pero no fue que ellos Andan chingones Que hay Y nos la llevamos No es tan así ¿Cuánta fue la denuncia De otros? Pues fue como Tres mil Más o menos Lo que trae Uno de los grupos De poder Casi A lo mejor Fue hasta más Aquí lo que se me hace Interesante A ver que Se legitimicen Ante la ciudadanía Porque la mitad De la sociedad Está inconforme La mitad De la sociedad Está contenta ¿Cómo van a ¿Cómo se llama? A unificar A los dos grupos Si ese partido Siempre se ha ¿Cómo se llama? Caracterizado Caracterizado Por mantener la división Aquí tengamos No lo que vaya a ocurrir Porque pues todos Somos parientes De alguien Aquí nos vamos A andar perdidos Tres años Con la misma familia De todo el pueblo Aquí no va a pegar Pues fíjate Que esta división Pasada Dejó mucha división Inclusive Entre familias Familias que se distanciaron Y que antes Con Vivian Y todo Hoy Hacían recados Por esa división Que se protagonizó Sobre todo Entre Entre Pan Y ¿Y por qué no dicen Que en el Morena Están pristas Y palistas O sea ¿Dónde está el dolor? Bueno ¿Hace falta decir Lo que se ve? Yo creo que no Es que también Es una toro Bueno Como es tema LGBT Y va junto con este Lo va a sacar Por ejemplo Miren Aldo Márquez También le pido Más nivel A mis compañeros Porque sacan Más muchas cagadas Que no ¿Sacan que Primer diputado LGBT Aquí no se trata De Decir que El primer Diputado Que puede ser Presidente del partido O sea Su orientación No tiene nada Que ver con los resultados Que él tiene como Persona Ahora no seamos hipócritas En el pan Hombre Pues si siempre Está plagado De gente LGBT Que quiera Andar doble moral Es otra cosa Pero a veces son peor Nada más porque uno No les saca sus ondas Ahora si vamos a decir Cómo está la onda Se abre que hay dos Díneas LGBT Dentro del mismo pan Ahora por qué Le sorprende decir Que el primer Creo que a las personas Como decían De la cintura para abajo Lo que hagan es super Pero de la cintura para arriba A mí lo que me interesa De Marco Messi Es LGVK No Lo que me interesa Es si va a hacer Buenos resultados Y lo ponen como Un presidente del partido Y él levanta El partido De lo que hay Lo que está Porque él mismo En sus redes Me gustó Tanto que hace Porque dice Que es una Vida privada Y así debe de ser En la política Una cosa es lo público Y otra cosa Lo privado ¿Se acuerda usted Luis Raúl Cuando aquí en Péjamo Se dio Aquella situación Una desmandada Un enfrentamiento Una línea Un pleito Vamos las ventuleras Que me perdonen Pero les quedaba Procas a la Revolución Nacional Que tuvieron que mandar A Eduardo López Mález Que pusiera orden Eso es lo que hace falta Liderazgos Que en realidad Quieran Y abren a ese Eso es lo que hace falta ¿Qué sucede En el PRI? En el PRI Lo tienen secuestrado También ¿Cuándo se ha podido Levantar el pobre El pobre Revolucional Institucional Cuando Para mi criterio Es el partido Grande de México El partido De las instituciones Y le hablo Ayer Ayer Ya estaban por ahí En la asamblea Para ir a la nacional Le mando Un afectuoso Saludo A mi buen amigo Peto Herrera Guzmán Un PRIista Que es de pura cepa Que trae la camiseta Y el saco Bien puesto Desde hace años En la revolucional Institucional A pesar de las manejadas A pesar de los progresos Un abrazo Peto Y felicidades Y va A punto con Pedrado Ese tema Del marco Porque es una Novia moral Que también La estamos viendo Con el tema De San Maripa ¿Cómo ve Ya no se te sabe De que De que Él va a salir Pero sus cosas La van a proponer El gobernador Para un cargo Bueno La están proponiendo Que quede Pues todavía Para el cargo Pero no se vea Ese cargo Con que te interese Enlí Sí Viera ser Pero no Creo que no es Al Tribunal Superior De Justicia Del Estado De la República Creo que es Al Tribunal Administrativo Exacto Bueno todavía no Hasta ahorita Son rumores Rumores Que se pueden Trastocar En completas Realidades Pero mientras No sea Esperar ¿Para qué Nos adelantamos A los disperas? No es que Yo como veo Que todos Los compañeros Que en primera En general Ya ese tema Ya O sea Ya sabemos Desde cuál ¿Cuál es la pucha Novedad? Dime desde que Desde que Seguien todo ese tipo De vamos a llamar Así desgloses Lo mismo La igualdad De género Y todo Esto ya se volúma De moto ¿Para qué le jugamos Al vivo? Hombre Haber apreciado Auditorio Sobre todo Ustedes Machines La vieta La vieta Del planeta ¿A quién manda En la casa? La vieja Hombre ¿Para qué le jugamos Al vivo? Son politiquerías Como dice el presidente López Obrador Son politiquerías Con el fin De atraer Simpatías De grupos Hombre Es eso Y es que Este tema También lo quieren Agarrar Como que Para decir Que el panista Es mocho Y que Poner a mi Que si fuera Una voz de gente Así como que Se renova La militancia ¿En qué se va a renovar Si a la misma Agatha la volcada Nada más Ahí le ponen Un moñito Y ahora dicen Que se ve Yo quiero Hacer uso De la voz Si ustedes me lo permiten Los bloques Están bien contentos Y a mi me dejan Fuera Fuera Los peleando Ok Quiero Que ustedes vean Esta nota Que publiqué El 13 de enero Del año 2023 Y bueno Por aquí vemos En la imagen Vamos a ver Primero El playocito Dice Vamos juntos A recuperar El rumbo Del país Vemos a Marco Cortés Alito Moreno Y ya Este Se me olvida El nombre Del señor El 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 señor Entonces Ahí hago emoción Que dice Marco Lo sé La estoy Pero Les voy a dar Sin invitada Lectura Que siempre Estivan juntos Parfri Perredes Y ya Perdonaron Alito Alejandro Moreno Cárdenas Recuerden que En ese entonces Hablaba de Chivete En Suiza Por allá Y hasta Su partido Revolucionario Institucional Seré Responsable De llevar a cabo El proceso De definición De las candidaturas Para el 2023 En Edomex ¿Qué pasó Con Edomex? Perdieron Se quedó Con Con Las Concentraciones No No podemos Negar Que con Su retórica Arteante Y un tanto Cómica Lejos de Sumar adeptos A su proyecto Va por México Lo resta Y entra Ahí Mi punto De vista Hasta Mal pienso Que le quieren Allanar El camino A la Cuarta Transformación ¿Qué? ¿Cuál fue el resultado En estas elecciones 20-24? Pues que Si ya estaban Cagando Le ganaron El camino A la Cuarta Transformación Entonces Él ya Desapareció Pero estos Dos Para cuando Renuncien O Súper Ya Desapareció Pero el que La está Cagando Y el que La ha Recagado Perdón Por el Vocabulario Tan Florido Pues ahí Es que ahí También los Banistas Y los Pristas Son los que Ya Deben Decir Bueno Ya Ya Estuvo Esos son Los resultados Si están Conformes Pues que Los tengan Y si no Pues que Cambien Tanta Muchachada Joven Que tienen En acción Nacional Y no Dado Oportunidades Ah Es que Dicen No tienen Una Experiencia Paquetes No sirven Entonces Los Liderazos Viejos Hay Los que Tienen Hasta Hasta No sé Qué Tantos Títulos Y son Más De Conformes Se Ve Que Pasaron De Noche En Escuela Definitivamente Le han Dado Posiciones A Gente Que Ningún Mérito A Gente Que Pues No Puedes Y Esos Que Se Parten El Alma Que Los Muchachos Jóvenes Con Amor A La Camiseta De Acción Nacional Hay Muchos jóvenes Que De Verdad Yo Siento Que Van A Tener Un Recuinta Bonito En el Pele También Lo Mismo En Estas Pasadas Elecciones Vía Mucha Muchachada Joven Pero Con La Camiseta Bien Puesta Pero También Está El Otro Lado Y También Está Esa La Gente Que No Le 24 Vemos En Imagen A Marco Cortés Y En López Mares Es Que En Ese Momento Ya Se Estaban Entablando Las Negociaciones Para Ver Quien Sería La Candidata Electa A La Gobernatura Recordamos Que Alejandra Gutiérrez La Quería Como Diera Lugar Pero Marco Cortés Decidió Vendecir A Livia Deniz Recuerden Que Se Juntaron Ellos Los Tres Juntitos Hablar Platicaron Y Tocaron Livia Vendiz Resultó La Bendecida Y Si hubiese sido Alejandra A lo mejor Se gana El Estado Pero Si Quiere De León Entonces Por ahí Si Le Reconozco Fue Un Buen Juego De Ajebrez Como Diría Mi Buen Amigo El Licenciado Victor Hugo Soria Pérez Que Le Encante La Ajebrez Fue Un Buen Juego De Ajebrez Ahí Si Ahí La Vamos A Las Tres Sochi Alejandra Gutiérrez Y Elie Gédenis ¿Cuál De las Dos Será La Banderada Para De la Mano De Sochi Contender Para Dirigir Rumbo 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 De México Y Guanajuato Pues Ya Sabemos Que Fue Lo Que Sucedió Pero Estos Personajes De Plano Ya Tienen Que Darle Y Que Van Contando Exactamente Cuenta Pero Pero Sin perfiles Nuevos Los 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 Han De Crescer Es Que También Aquí En Hay Hay Muchos Perfiles Nuevos Pero No los dejan crecer, y no les conviene que crezcan también algunos, porque eso está viviendo 20 o 30 años de la edad, y pues también va a ser mi padre. 20 o 30 años, no, y déjame decirte que hay grupos tan selectos, tan consentidos, tan amamantados por Acción Nacional, que tienen viñedos, todo carpa de canovas, o sea, a Charly's bien consentidos, ya es lo que nosotros criticábamos mucho ya hace algún tiempo, porque hoy me llegan a comentar en donde decían, ay no, es que ustedes, ya ahora sí, ya no nos están tirando de algo, no, ya desde antes estábamos haciendo los comentarios, desde años atrás, en que solamente los amigos jóvenes, sí o no. No, y la otra cosa es que nosotros ya tenemos años en esto, ya la gente sabe cuál es nuestro actuar, y que sí, que estén en un cargo ciego, que se tiene que mencionar, se hace, es como yo también, de quien sea la ciudadanía, hoy renové el contrato con Google, porque mis ingresos van a proveer principalmente de la publicidad, que tengan las notas, no de estar llevando un bicho contentivo a ningún, este, regidor, este, que me quiera estar mangoniando, eso no va a suceder, y menos con la colota que traen muchos de los que van a entrar, entonces de plano, desde ahorita les digo, va a haber libertad de prensa, pero botán, en esta administración, aparte que siempre lo hemos tenido, pero no al nivel que en esta administración va a haber. Yo lo entero a los otros en el particular, los han dado a mí, jamás, jamás en los 44 años que tengo en ejercicio de periodismo, jamás, 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 nadie me ha indicado una línea así, ni la aceptaría, definitivamente. No, y nosotros hemos trabajado a veces en convenio hasta por años, ¿cuál es el, ¿cómo se llama? El, la, la, con las esquinas, pero con el catácter muerto. ¿A mí, quién se preocupen? Los que sí, a veces van a cobrar los, los contratos que, que están ahí rezagados, oye, más bien, este, ahorita tenemos ya todas las investigaciones de, de también, por ejemplo, traer una inversión muy fuerte con una diputada local, que hay, cabrón, o si sale a las dos públicas, se va a llevar en embarrado a varios que van a entrar en la mala administración, entonces, para que te vayan, este, este, poniendo pide. Diputada local electa, hay que aclarar. Bueno, ni electa. Miren, los ingresos, los nuevos ingresos de los medios de comunicación, como Peca, no es, como Sur Oeste, de Juan Paco, no vienen de los gobiernos municipales, ni del Estado, ni de la población, los ingresos vienen por la actividad comercial, esos son los que... Ay, dice aquí una que yo traigo cola, que me pisen. Sí, ya, no, todos traemos cola. No, perdona, no, yo no, mi vida. Ahora sí que, mira, yo no. ¿De qué dices? Me pueden, ya me han querido sacar que borracha, que ciruja, que deschichada, de lo que ustedes me quieran decir, pero de verdad, que conmigo sí, conmigo no, con la que me pisen a mi corazón. Uy, no, mi vida. Ay, sí, no. ¿Pero qué dices? Ahora sí que está buena, pero no. Sí, les requeraba. Nosotros por... Ya parece que en el saco de pus y la cochi, alvina a la saqui, dice Cirilo. Y dice, por aquí vivía rollo, chaqueteros miserables. Ay, cuánto enfunde en tu corazón. Y lo repudio que te sale de tu ser. No, no, mira, esto es simple y sencilla y banalmente politiquete al corazón. Si en algo te afecta y detrás de un perfil falso te escondes tu miseria, pues ese ya es tu pinche pedo. Porque aquí los traes de cara, de cara, sin esconder nada. Y a mí me pueden sacar lo que quieran, pero no me lo comprueban. ¿Sabes por qué? Porque soy un ser íntegro, encantadoramente íntegro. Y a las pruebas me repito corazón. Tanto así, en mis numerologías, en mis cartas sociales, salgo sin karma corazón. Pues es que es fácil, al final te das de un muro, pero apuntar a la gente esta cabrón. Ahora, la otra cosa, ese es un daño mental que te haces a ver, ¿sí sabes por qué? ¿Por qué? Si te acusa tu herida, tu corazón. Es que si tú dices algo, y la gente nos está viendo, y sabemos que lo dirigimos, y ya, a ratita nos vamos a los tajos y echamos de espapalle. Esto es politiquete. Pero ¿qué pasa con la persona que habla detrás de un muro falso? Esa persona le queda en la conciencia, que no dio la cara, y que habló mal de una persona, y que la única persona que sabe que habló mal de ella, es esa persona. Por eso es un llegarle, es un llegarle just a lo que trae a la persona. Entonces, imagínate, es veneno puro para las que nos hacen. Pues no te hagan eso, porque es muy inferior mentalmente. A mí me pueden tirar y tirar, y ni saben en qué convierto yo toda su caca. Y fíjense ustedes, ¿cómo se arrepiente la situación ahí? Yo estaba vaciando esta semana, una persona, una personita por ahí, que en forma continua y continuada, sobre todo a mí, sobre todo a mí, no se cansa de estarme rasegando, de decirme de qué me voy a morir, de decirme hasta en qué posición me van a poner. Hombre, mira, tarde o temprano se encuentran a su padre, esa personita ya se dio a su padre por ahí, y que joda le apagó su padre. Y ahora sí que, bien, bien sustentado. No, y ahorita que decía que, no, que, te digo que cola, no sé qué, que te decía que todos, más bien lo que quise decir fue que todos tenemos nuestros, este, oscuriemos a luz, pero nadie tiene el derecho de estar queriendo decir, o juzgándote de que la otra persona tenga una moral tan intachable, que pueda estar opinando sobre los demás a ese nivel de agresión. Ahí te va, dice por aquí, José, como ya no hay dinero con Goyo, ahora le tiran para tratar de quedar bien poñosa a Jambi Molina, cuando en seis años se la pasó hablando mal de, y seguimos hablando mal de Morena, ¿eh? Y vamos a seguir, si siguen, si siguen con Sos, para que acá les estoy diciendo que ya hice contrato con Goyo, a mí me va a pagar. Que el hambre es canija, dice, que el hambre es canija. Para todos, no nada más para nosotros. Afortunadamente nosotros no vivimos del periodismo, acá mis ojos viven de sus ligadas, yo vivo de mis negocios furgios, dicen por ahí, vivo de mis rentas, no se preocupen, o sea, no es el tema este. ¿Oye, tú no has tirado a Coyo? Jamás, nunca le hemos tirado. Nuestro amigo, que va a licenciado, mi respeto, sabe, que le queremos, que le estimamos, y jamás le hemos tirado, pero la cizaña que quieren sembrar. O sea, que no pongan palabras en nuestro sistema. Licenciado Goyo, si usted por ahí nos está viendo, sabe que el tema no es con usted. Ahora mira, lo que no sabe la gente, hay comunicación con él. Exacto, en un WhatsApp, rápido, oíganle, pasa esto. Y a lo que tiene el licenciado Goyo es que, de inmediato nos contesta a través de los WhatsApp. Es más, si ustedes me permiten, ah, pero es que el teléfono, déjenme ver, no, es que en este teléfono no me tiene utilizado, y estoy grabando con el celular en donde me tiene el... Pero bueno, de inmediato nos contesta, o sea, con el licenciado Goyo, actual alcalde, hay buena comunicación, entonces, todos los que quieran sembrar su mierdosidad, pues guárdenseles en su bolsa, porque con el licenciado hay muy buena comunicación, podemos hablar del tema, que queramos tocar con él, hasta por WhatsApp, con una llamadita. Y puede saber lo mismo. Igual con Yosa, y el tema no es Yosa, es con Morena. Traen una política gubernamental que a veces no va de acuerdo con su retórica, no va de acuerdo, primero los pobres, primero este, primo, o sea, traen una retórica a nivel nacional que no va, que no va. La hostelería franciscana, por Dios, o sea, no hay cosas que... La no corrupción. 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 No, 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 o sea... No, y aquí, desde ahorita les vamos diciendo, aquí no va a haber cajapinas, aquí, a todos los incompetentes, ya los conocemos de años, ya sabemos a quién corrieron de tres trabajos, porque no, realmente no sirvió para nada, y él no se pegaba ahí a la gente Morena. Hay otro que está peor, porque con toda la preparación que tienen, no se les nota nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a estar como Roberto Mola y Andrés Manuel Valle, que sacaban una caja china para instalar la atención, y no hablaba de la economía, no hablaba de los temas importantes que tenía el país. Nosotros vamos a hablar de los temas importantes de Péjamo, porque ya estuvo, no es nada más porque esté Goyo, no esté Goyo. Exacto. Por ejemplo, ahorita nuestra prioridad es la calle de Goyado, la va a inaugurar Goyo, la va a inaugurar Dios a cambio. ¿Va a venir la gobernadora o no va a venir? Ya una vez que toque cargo. ¿Por qué esos detalles sí nos importan? Porque si no vive, quiere decir que no nos va a pegar para nada en Péjamo. Si viene, quiere decir que quiere hacer una comunicación. Mancuenda horrorosa. Yo creo que Lidia es muy inteligente, y pese a que venga de corriente... Oigan, pero no de la... No me déjenme decir que la calle de Goyado la va a inaugurar el licenciado o maldentor. Pues como vamos, yo creo que no va a ser roja. Pues ojalá. Ojalá, porque... Yo recuerdo cuando fue la administración del licenciado Jacobo, ¿recuerdan ustedes a Cristian René? ¿A René? Sí. Él era el titular de Agua Potable, el director de Agua Potable. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo que hizo, era un excelente servidor público y un muy buen administrador. Entonces, él gestionó recursos, fíjense nada más, es Cristian Cachola, ¿cómo se ha ido? No, 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 pues sí. Gestionó recursos, mencosa Cachola, saludos, y logra realizar las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable. ¿Se acuerda que estaban hasta la Yendre? ¿Sí es la Yendre? Un por la Yendre. hasta arriba y que era un tremendo caos para poder estacionar, pues él logra el terreno, logra gestionar los recursos y se realiza, no, el terreno ya estaba por el pozo, pero él, Jacobo, Miguel, logran determinar esa obra y terminar inaugurando Papuséa, recuerdan eso, yo pienso que eso va a pasar con la calle de Guadalupe. Pues a mí ese es un buen detalle que, yo ya me investigué por esa palabra, el chavo está ahorita trabajando en una, está muy bien, tiene una posición muy buena, entonces la pasión. ¿De cuál es entonces la administración incluso hasta con dinero en efectivo? Por eso ahí, es muy complicado que se venga a Péjano, pero si la licenciada Yosahami integrar a su equipo, ese sí es el tipo de personas que necesitamos en Péjano, Sí, pero no, los huevones que a veces trae por ahí abajo que no sirven para nada. Y atención de primera mano siempre y convención, no, de verdad que es de los pocos servidores públicos que yo puedo recordar con tanto cariño y de decir, wow, de verdad realizó un excelente trabajo. ¿A quién me dijo? Durante la administración de licenciado Paco, este, que usted. Sí, sí recuerdo que una vez hicieron la inauguración de las vecinas, ¿no? Sí, pero ya le tocó a Juan, ya le alcanzó a haber concluido lo que tanto gestió. Es que yo vi como que fue una planeación de un proyecto que se hizo ahí, gestionar recursos. Es que algo que le interesaba, según en una plática que yo tuve con él, era que la ciudadanía pudiera disfrutar de eso. No ellos como gobierno, sino la ciudadanía. Así que para él no le importaba, y yo puse tampoco para Jacobo, porque lo platicaron que se inaugurara en la administración de Juan José. Y qué excelente, o sea, no estamos hablando de revanchismos políticos, estamos hablando de servidores públicos nacos. Pues miren, vamos a hacer esto ahora que empieza la nueva administración, hay que poner a los incompetentes. Vamos a ver quién han corrido más de cuántos trabajos, porque no la van. Ponemos todo el esquema de la presidencia así, pues no sé, ya se cambia rima. Y todos los incompetentes que voy a poner, de los que sí son buenos y los que son más malos que las caguamas. Oye, pero no tienes la vaca, yo estoy a traerse el lazo. Pero ya lo vi y ya no salen de la presidencia. Ah, ok. Hay unos que dicen que de verdad es una vergüenza que estén en la presidencia de menjero. Es una falta de aquí, es una grosería, que se van a meter a las oficinas a querer andar astrujando. Qué pinche pasta de respeto. Cuando alguien va a tu casa y tenga de un lado en los cajones, ¿cómo lo tomarías? Muchos sacan tus pantalones. O sea, ya dijeron que, o sea, a ver, respeten hasta que sean los cuatro meses, tomen posesión. Si quieren, háganlo. No, y ni aún así, porque cada titularidad debe de tener un respeto. O sea, no cualquier pelagato que la apuestan puede llegar y meterse a las direcciones y decir, está vacía. Ahora, ahorita se están llevando hasta los lápices. Se pierde algo y créanme que no van a perder tu cuadro de aquí. Como cuando, bueno, es que en temporada de lluvia se acuerdan cuando se estancó la... El río Huáscato, ¿sí recuerdan ustedes a Marlo Vicente? Sí, sí, sí. ¿En qué año fue el 2015? Se llevó la... Estaba por la fuente. La fuente, pero con todo y fuente se fueron las cámaras de comunicación social. Ah, dale. Bueno, en 2015 con todo y fuente se desborda el río Huáscato, se lleva la fuente, pero se mete a la biblioteca, todo el caudal del río, y se llevan las cámaras de comunicación social, que por alguna razón ese día estaban guardadas ahí, y pues se fueron en el inventario de pérdidas. No, y luego, ¿qué crees que dijeron? No, es que sí, el problema no es que estén chingando las oficinas, el problema es que apestan a puro pinche sobajo. O, pues si todavía les ves la imagen, tú, ah, o sea, yo mando un día y tú regresas a otro, tú te refieres a los que van a meterse ahorita de piches. Oye, cómprate un pinche jabón en mi casa. Pero si todavía les ves la imagen y apestan fácil. Pero ¿cómo a piches sobajo? O sea, por lo menos un limón. Se me levanta el pelo ceboso. No sé, pero también lo pasaría. Bueno, pues que deje su aroma ahí, que yo me a mí no... Por lo menos, que aloréan, hombre, que todo ya no... Bueno, pero si ya está en la personal, ya de quién sabrás. Ya, ya encontró a su padre y lo sentó a pedir por... Que le van a dar la dirección de... Protección a la mujer por los temas de acoso que trae. Bueno, pero tenías algo mucho importante. Yo vi que publicaste un video y creo que es por lo que te están tirando. A ver, échalo. A ver, qué pasó, platícanos. Vamos a ver el video primeramente. Ya, díganle adiós a Aldo Márquez. A lo mejor él va a ser el próximo de Acción Nacional. A ver, Francisco. Pero, ayúdame a entrar en contexto porque no entiendo... Bueno, ahí va. Voy a iniciar. Ahí está. 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 El firma de junio 2024, en punto de las 8 de la noche, amigos, no se pierdan su programa favorito. Sofre. No camarillo, en mi gobierno se trabaja sin tranza Está usted equivocado señor presidente En su gobierno hay muchas irregularidades que pueden ser consideradas como tranzas Hoy, viernes 21 de junio, ven ¿Qué pasó? No camarillo, no hay tranzas ¿Pero qué pasó? A ver qué Entre más conozco a los hombres y a algunas mujeres Más quiero a mi perro negro Así de hacer charlo a mí tiene una de sus canciones Precisamente en la del perro negro ¿Por qué inicio con esto? Porque a raíz de que publiqué este video alrededor de las cinco y media, seis de la tarde Efectivamente he estado viendo todos los comentarios que están emitiéndose en torno a este video Comentarios motaces, comentarios ofensivos, demigrantes, más que nada para un ser Por eso digo que entre más conozco a mi perro negro, más desecho a hombres y mujeres Miren Todo depende de cómo se vea el cristal El vaso lo pueden ustedes ver medio lleno o medio vacío Acusan por ahí que ya no nos va Chayote Goyo Mendoza Ya lo hemos dicho y se lo pueden preguntar a él O lo pueden investigar en la unidad de acceso a la información pública municipal El suroeste de Guanajuato no tiene convenio publicitario con el gobierno municipal 2021-2024 Desde diciembre del 2023 Estamos ahorita con un medio año No tenemos un convenio con ellos No percibimos eso que ustedes dicen que es Chayote Así es que por ese lado no es Porque en este medio año Hemos estado subiendo cosas de la administración pública Sin recibir un peso a cambio Ustedes lo recuerdan Cómo me mordieron Cuando aquellas estampas que se acaban de Somos amigos de Goyo, soy amigo de Goyo Que emitían las gentes del campo, las gentes de la ciudad Cómo me mordieron con eso Decían que así estaba Chayote No, fíjense que no Vuelvo a reiterarlo Yo les decía Le ha puesto un millón de pesos A quien me demuestre Que tenemos un contrato publicitario con el gobierno municipal de Goyo En este año No lo tenemos No es el Chayote Eso por un lado Por el otro A todos esos que están ahí mordiendo, denostando, denigrando a Camarillo Déjenme decirles que son Personas Que no saben Ni qué cosa es la amistad ¿Por qué? Porque son gentes cargadas de veneno Gente que Trae su corazón Podrido Por envidia Por el resentimiento Vaya usted a saber por cuánto y cuánto más Y se ponen a lanzar insultos A ver Mirar a Camarillo A lo que uno pende Son gentes Que nunca Van a saber Qué cosa es La amistad Qué cosa es ser Un auténtico Y real amigo Con este video Con este video que subí Con ese intro a la invitación al programa de hoy Estoy demostrando a Omar Gregorio Mendoza Flores Que yo, yo sí soy su amigo Y como soy su amigo Me molesta Me renchila Me renca broma Que gentes ligadas a él Estén haciendo Que gentes pegadas a su administración No estén trabajando Como Goyo Mendoza lo ordena Es el intro de Cuando Goyo dice No Camarillo En mi gobierno Se trabaja bien No hay tranza Se grabó Hace cosa De dos años Aproximadamente Allá en la unidad deportiva Profesor José Luis González Chávez Ahí se grabó Cuando Goyo dio a conocer Su programa Plan Estratégico Juventud con Futuro Y cuando dio también A conocer su programa De Trabajar Sin Franza Se grabó Y hoy Hoy lo re Porque Me parece Me parece Ruín Me parece Desleal Que si Goyo Le abrió las puertas De la administración A algunos funcionarios Públicos Estén fallando A esa Y pecaría De no ser amigo De omagregolo En dos aflores Si me quedara Con la boca Caliente En anteriores programas Ustedes mismos Lo han visto He acusado Entre otras A la dirección De Catastro Al parecer He estado A darlo En el desierto Alguien me decía Pues no Tienes pruebas ¿Cómo no? Ahí están Gestiones que presentan Abogados Notarios Públicos Que tardan Hasta Medio año En resolverse Cuando en municipios Como Abasoro O como Ida 4 Están en escasos días La semana antepasada Si no me recuerdo En Ida 4 Por evento Un trámite Ibarito Al que realizo Yo aquí En Catastro Ida 4 Me lo liberó En cuatro días Tengo trámites Que llevan Más de medio año Pero Bueno Eso lo debemos Quien asume Un compromiso De tener Un cargo Público Y no es competente No es capaz Para realizarlo O bien Desarrollarlo Honestamente ¿Qué está haciendo? Trámite Trámite Con opción Con el debido Respeto Que me merece La cultura De Catastro Municipal De Benjamón Que me está incurriendo En prácticas Desleales Hacia Quien le dio Trabajo Hacia el licenciado O malgolio Mendoza Flores A quien retero Mis respetos El monigo Siempre lo va a hacer Y por lo mismo Te cargaría Que vas a recobarme Si me quedo callado Más pruebas Aquí está No lo enfoques No lo enfoques Lo voy a publicar En un video Este directo Pero ya En la semana Que entra Quiero decirles Amigas Amigos A más tardar El lunes o martes De la semana Que entra Estaré por allí En la contraria Municipal Presentando Una denuncia En contra De esta Disquecer Milor Este documento Que consta De dos bocas Fue sustraído De la página Del poder Judicial Del estado De Juan Con él Con él Acredito Que esta Señora Están Mirando En horas En que Deberían Estar Trabajando En el cargo Que le Incomendió El licenciado Oma Gregorio Mendoza Entonces Estamos Andando La confianza Que le dio El licenciado Gregorio A esta Funcionaria Yo lo llamaría De otro modo Pero vamos A dejarlo así Vamos a dejarlo así A ver Nada más Ahorita Por lo pronto Les voy a dar El número De expediente Uno solo ¿Eh? Uno solo Y con uno Con uno Basta y sola A ver Yo no alcanzo A ver Es este Es el C ¿En qué número? Que le dice Especial civil Ah no A ver Pero son declaraciones Muy fuertes ¿Eh? La fecha de publicación ¿Qué fecha Fue de publicación? Que se ve El 15 Del 04 Desde el 15 De abril Llega Nada más Uno Que le hemos detectado O sea Está cobrando Sin trabajar O sea Estaba Trabajando Allá En el juzgado Y En horas laborales En vez de estar trabajando Y es A ver En horas laborales En catástrofe A ver Mira Aquí está El número De expediente Es el C 262 Diagonal 2024 Índice Del juzgado Del juzgado Del partido Segundo 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 Siguiente Que también Era un tema Como un joven Que también Lo estaba corriendo Por situaciones Como Ah Sí Un señor O sea Ya son muchos temas Pero el horario En catástrofe En la administración Es de 9 a 4 de la tarde Los juzgados Los juzgados son De 9 de la mañana A 3 de la tarde ¿Y esto en qué ocurre? Ahí en el ¿O dónde trabaja? ¿Como servidora? ¿O es abogada? No, es mitigante ¿Por eso? ¿O abogada? Está asesorando a particular Pero si se supone Que está como servidor público No puede estar Laborando Fuera de horario De oficina Es como si un maestro No va a clases Por tener otro turno O sea Tenía dos de función Y estaba cobrando Pero ¿Cómo no se van a dar cuenta De esto? Y es Es uno nada más De los que deben De los datos Pues voy a meter un agrado Porque estos niños de Dios Ya algunos compañeros abogados Fueron los que me pasaron el dato Están investigando A ver cuántos más Y ver cuántas más situaciones Son las consecuencias Pues sí Realmente sí Y acá Yo no puedo permitir Que se le haga esto A un amigo A un amigo Que depositará la lealtad Que depositará Confianza ¿Pero cómo es posible Que el licenciado No se dé cuenta de esto? Porque no lo digan No y aparte Es algo que le pasa A los presidentes Que también le decimos Se lo sacan Y que se pongan las pilas Es lo que decíamos Es lo que decíamos Que cuando el Teatro no está El entorno Lo hacen fiesta Está el presidente Y el entorno Bloquean toda la visión Periférica Del Alcalde En turno En este caso Él le denega la confianza De que va a ser Un buen trabajo En catástrofe Y llega sin semenza Trabajando acá En sus casos particulares Entonces ¿Qué pasa? Con razón No eran tanto Los monestranos Y no se les da Lo que deja Y luego lo otro Para cerrar el tema Flores o Martes Los invito a contar Voy a presentar La denuncia En contra de este servidor Y si le viene Alguna denuncia penal También lo vamos a hacer Está en respaldo De varios compañeros A ver Li, pero ¿Por qué Cada 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 Periódico Canatro Es la La tepeadura Del piano ¿Por qué siempre Hay estos a todos? Porque es una dirección Que no vale la pena Luis Raúl Es Catástrofe Parecido a un Escritorio Público Como más es Está en Google Más que Hasta una criatura Te lo maneja Así Ahí te lo borran Te lo Hombre Cuando no tienes Ciencia Pues nada Lo que me dicen Es que porque Supuestamente Quiere todo Muy correcto Muy cuadrado Y no quieren Como que Que nada Vaya llamando Que no quieren Ningún Tema De que vayan A tener una Complicación Pero tiene que haber Su función Es Recargar Su función No es Fiscalizar Y mucho menos Determinar Es Recargar Punto La misma La misma ley El código Territorial Les marca Les marca Su área De acción Así De sencillo Pero yo no veo Por qué Se la Reitero Irapuato Tiene Tiene a su cargo Una administración Que ha estado Funcionando Así Porque todos Sus allegados Y todas Las áreas Administrativas Y direcciones Les son Leales ¿A qué me refiero Con que les son Leales Te pusiste En este cargo Voy a darle Cien De mil Hay un funcional Ahí No sé Ni cómo Se llama El señor Siempre anda Así Muy traqueadito Así Alto Alto Delgado Muy traqueadito El otro día Que me lo cacho Él no me dio Él ni sabe Siquiera Que lo 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 Pasando Pasando A una señora De la mano A una ancianita La cae Y todavía Se agachó Se encó Con el tacuche Así El traque Bien Bien Tanchado Se encó Y la tomó De su mano Eso Eso Es Un auténtico Servidor Y Entonces Ella Sabía Claramente Lo que Estaba Escorriendo Y Todo Así Lo Hizo Se Irán A tomar Determinaciones Pero Ya Se Van Lástima Que hasta Hoy Hasta Hoy Exactamente Hoy Me pasaron Estas Pero En la cuestión De que Las Obligaciones No Perencen Mijas O sea Como funcionario Público Toda Tiene Cinco Años Para O Ya Pero Lo entero Depende De que Más Material Me Acérquen Por Ahí Los Compañeros Abogados Voy a Lograrle Para Mostrarles Que Si Es Efectivamente Un Documento Del Poder Judicial Inclusive Algunos Notarios Públicos Ya Contactaron Por Allí Están Están No Viendo También No Si Entonces Es Que No Es De Dios De Toda No Y Esto No Es Mucho Más Bien Pero También Hay Muchos Temas Muy Importantes Que Otra Ya Estamos Revisando El Tema De Las Auditorías Pasadas Y Mucha Gente De La Que Está Marbara En Esos Temas Creo Que Sería Importante Sacarlos Antes De Que El Ayuntamiento Para Que Meta De Elementos Que No Tienen Este Quiero Quiero Remontarme A Una Administración Ya Pasada En Donde También Había Un Subdirector En Una Área Muy Importante Aquí En Municipio De Péjamo En Donde Se Tomaba El Día Laboral Para Irse Estudiendo Mientras Tanto Recibía Su Su Sueldo Nato Y Estudiar Venía Llegando A Péjamo Entre 3-4 De La Tarda Amigocho Amigocho Ese fue un caso Muy sonado Aquí En Péjamo Y que Fue Muy Descarado A Ojos Vistos Y Bueno Pues Se Les Permitió Por Lo Amigocho Que Había El Circulito Muy Cercano Pues A Regidores A A Directores De Área Se Les Permitió Será El Catastro Aquí Se Me Hace Grave Te Voy A Por Qué Y Cuántos Más Hay Puede Haber No Sé Te Voy A Algo Que Reconozco Es Que Tenían Un Sensor Con Llego Que Marcaba A Qué Va Se Traban Y A Qué Va Salía Pero Qué Qué Abuso De Confianza Y Que Le Debería De Dar Regüenza Porque Estuvo Cobrando Mucho Tiempo Un Trabajo Que No Estaba Realizando Con La Pena Pues Por Lo Pronto Están Ustedes Servidos Amigos Abogados Amigos Notarios Públicos No Fue Un Riego Para Miren Ustedes Me Decían Que Si Me Animaba Como No Me Voy A Animar Vuelvo A Literal Magrigor Un Empor Sopro Es Mi Amigo Por Lo Mismo Sería Un Cobarde Si Viera Callar Estas Citas No Y Es Muy Ajeno A Que El Dicencio Yo Poco Que Hasta Desconoce Esto Puede Ser Que No No Si No No Puede Ser Que Ahí Están Las Cartas Sobre La Mesa Los Papelitos Sobre La Mesa Me Quede Pensando Ahorita Si Varios Litigantes Se Unieron Y Se Sumaron Para Hacerte Llegar Esto A Cuántos Más Esta Persona Tendrías Descontento Quedaron Por Ahí Pues A Muchos Quedaron De mandar De Chacar Y Mandar Más Cosas Y Por En La Administración Pasada También La Otra Que Estuvo También Pésima Pero Ahorita Entre Sus Aurora Gómez Entre Sus Burradas Pero Al final Te Daba Una Salida Muy No Era Tan Cerrada Como Esta Por Solista Pues Yo Creo Que Más Bien Es En No Ganas De No Ganas De No Estar Preparado Para Que Te Ponen Salido Que No Estás Es Corrupción Es Corrupción Es Corrupción Híjole Me Yo Bueno Me Lo Entregue A Mi Gober No Sé Ni Bien Cómo Se Llaman La Mujer Esta Pero Quién Es Cómo No Vas A Saber No 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 Es Que No Amigo Dicen Pues Es Amiga De Catastro ¿Será Villa De Ustedes Ya No Acusa De Ellos De Que Si Acusa De Ellos De Que Si Habían Solicitado Por Allí Una De Un Con Que Quien Andaba Lleviando En Aquella Ocasión Era Un Perito Valor A Los Que Se Le Pasó Al Perito Que Se Se Lleviando Cosas Un Le Trupaban La Revolución De Perito Que Se Fue El Con Un De Eso ¿Cómo Crees? Ahora Si Que No Se Como Expresar Esto Pero Si Causa Rabia Si Causa Incertidumbre Causa Mucha Rabia Descontento Social Que Un Servidor Público Impurra En Este Tipo De Situaciones Creo Que Si Entra Esta Nueva Administración Que Viene Encabezando Josajami Que No Se Permita En Este Tipo De Situaciones Que No Se Permita Que Le De La Cache Hoy El Licenciado Goyo Pues Ya Está Al Término De Su Mandato Y Qué Triste Qué Desalentador Que Se Vaya Con Una Situación De En Donde Una De Las Personas En Las Que Confió Depositó Su Confianza Le Pague De Estar Y Murriendo En Corrupción Es Que Lo Que Le De Doler Es Que Alguien Te Reindó Su Confianza Y Se La Presionas Ahora Si Acúsenme De Todo Lo Que No Licenciado Híjole Lo Que Se Ve En Estad Un Ya Para Con Este Tema San En Su Corazón Como Imaginadamente Lo Dice Maribel El Pez Por Su Propia Boca Ya Me Degustaron Ya Me Me Insultaron ¿Saben Que Hicieron Fortalecerme Más Así De Se 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 Nos Fue El Tiempo No Se Si Tengas Algo Sobre La Mesa Luis Raúl Algo Que Agregar Pues Nada Más Que Este Que Ya Le Bajen A Su Royo Porque Sabemos Quienes Son La Gente Real No Nos Tira Al Contrario Dice Que Sigamos Adelante Porque Todo Lo Que Hacemos Es Para Beneficia De Nosotros Mismos Aquí Somos De Pénjamo Y Aquí Vamos A Seguimos Y Algo Bien Importante Que Para Mi Siempre Hacen Un Eslogan En Mi Trabajo Es Que El General Opinión Pública Es Muy Positiva Porque Una Ciudadanía Mal Informada Híjole De Veras Y Una Ciudadanía Bien Informada Difícilmente Será Subliebrada Por eso Hay que Generarnos Opinión Pública Nos Guste O No Nos Guste Lo Que El Otro Este Diciendo En Eso Se Trata La Democracia ¿No? El Poder Ser Empáticos Al Escuchar Tu Punto De Vista Y No pasa Nada Me Genero Opinión Pública Pero Cuando Empiezo A Demostar A Mal Interpretar Como Decía Camarillo Hace Rato Todo Depende De Que Lo Veas Y Si Tú En Tus Ojitos Traes La Venda Del Odio Del Rencor Del Rechazo De La Frustración Pues Eso Es Lo Que Vas A Ven Nosotros Es Nuestro Trabajo Generar Opinión Pública Tenerlos Informados De Qué Es Lo Que Acontece En Materia Política En El Ámbito Social En El Ámbito Deportivo Para Eso Estamos A Nosotros Nos Encanta Poder Llegar A Ustedes Y Que Ustedes Estén Acompañándonos A Traves De Sus Comentarios Son Buenos Sean Malos Nosotros Si Son Malos Y De Crítica Corrosiva Nos Vamos A Defender Obviamente A Decir Oye Esperame Como A Me Están Diciendo Que Traigo Corros Que Me Fiz Siente Que No Corazón No Me Considero Un ser humano Muy Excepcional He Trabajado Muchísimo En Mí Como Para Que Venga Alguien Me Quiere Acordar Mil Lagritos No Eso Si No Eso Si No Y Lo Que Vale Y Es Importante De Todo Lo Que Decimos Es Esto Pónganse A Pensar Cuanta Gente Estuvo Los Tres Años En Un Puesto De Trabajo Donde Su Función Era Dar Soluciones A La Gente Cuando Le Dio Las Soluciones Estaba En Trabajar En Lo Particular Que Ella Hace ¿Y Alguien Me Recibieron Dos Món Me ¿Y Toda Visto No Le Trárate Ahí Ah Pues Nos Despedimos No Sin Antes Les Digo Corazón Claudia Shemman Ya Presentó Los Primeros Seis Directores De Su Gabinete Por Ahí Vemos A Marcelo Ebrard Yo Le Apreso Unica Y Exclusivamente Al Doctor Juan Ramón De La Fuente Que Fue Secretario De Salud en el periodo del presidente Ernesto Zedillo Fonse de León y fue rector de la Universidad Autónoma de México durante la presidencia de don Vicente Fosquezada y un año con Felipe Calderón. Es el único que le apuesta. Es el único que le apuesta. Y hay que decirles al público que no se quiera lo que viene porque durante la realización del doctorio han emisiones llegar a una UCB con mucha información. Ahorita que ya va a salir de la UCB nos están llegando muchos expedientes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos son todavía gente del tipo cuando estuvo Jacobo que todavía no han historiado o aunado con la UCB y los expedientes. Y ahora que entran, pues ya tenemos un panorama bien claro de quién va a hacer quién y quién va a mover qué y cómo se maneja cada qué. Entonces, lo que les decimos es que ya estamos preparados para la próxima administración y lo que les sigue. Y que se lo agradezcan principalmente a sus regidores que en vez de llamar a las perezas andan cuchillando la gallera. Me recuerdan a aquella revista de Calimán. Luchaba contra unos simios y el gente de los simios era molón, changote así. Y, pues, qué barba de todos los simios allí. Y el hombre, el lujo, Calimán, el hombre que hay. Ya estoy checando los audios. Si tenemos audio, perfecto audio. Yo no sé por qué lo dicen. Ya creo que ya se escucha, perfecto. Tiene tapón y hasta acá me vas a escuchar. Ah, mientras que ya había audio, rápido. No, es que sí nos está llegando mucha información. Y de verdad no es por lo que está tirnando, sino que solito se ahorca en el tema de que están joddy, 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 todavía ni siquiera toman cargo. Aquí no va a ser chisme, aquí va a ser trabajo. Este huevón no va a estar haciendo esto y... ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos juzgan todo lo que hacemos y ellos van a salir bien vibrados de que van a estar cobrando sin hacer nada. La manga dijo el chisme. Pues, amigas, amigos, pues, con tristeza, con melancolía, pero ya se nos fue el tiempo. Esto fue Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes. ¡Enhorabuena!